hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal hoy les traigo esta piñata de don cangrejo espero les guste dejaré los materiales a utilizar en la cajita de descripción comencemos un pedazo de cartón de unas 5 pulgadas de ancho comenzaré a darle forma a don cangrejo haciendo la forma de una gota de agua luego comenzaré a darle un poco de volumen agregándole otra tira enfrente y poniéndole unas grapas y luego la voy a reforzar con tape y con papel periódico hago lo mismo en la parte de atrás voy a estar ocupando muchas tiras largas de cartón de diferentes tamaños y de diferente ancho voy a colocar una tira en forma horizontal en la parte de adelante y en la parte de atrás y así voy agregando varias tiras tratando de darle una forma semi redonda en la parte de adelante y en la parte de atrás es muy importante intercalando diferentes tiras unas enzimas de otras y otras abajo para que la piñata sea más resistente también puedes dibujar la forma de don cangrejo en un pedazo del papel del tamaño que va a hacer la piñata y luego puedes colocar la primera tira de cartón alrededor y así tener la forma adecuada como ven aquí en la parte de frente ya casi lo hice todo en la parte de atrás voy a hacerlo de esta forma que también la podré en hacer en la parte de enfrente por si la primera no mucho les parece aprovechando que mi mano cabe por los unos agujeros voy a empezar a colocar el asito plástico donde vamos a sujetar la piñata y al final voy a hacer dos agujeros en la parte de arriba para sacar las puntas finales también en la parte de atrás vamos a ir metiendo el asito plástico por los agujeros como que estuviéramos costurando la piñata y al final las vamos a amarrar así es como yo meto las tiras de cartón para que quede un poco más resistente y luego las voy a pegar con tape o también las puedes grabar si tu cartón es muy duro te recomiendo que lo aguades un poco enrollándolo para que se haga un poco más maleable en otro pedazo de cartón voy a dibujar lo que son sus tenazas y luego las voy a recortar la primera tenaza encima de un cartón para que la otra me quede del mismo tamaño pero es de diferente forma y ahora las voy a pegar coloque estos dos pedazos y los grapé para que mi piñata pueda sujetar bien las tenazas y la voy a reforzar con tape y así quedaron mis tenazas ya pegadas ahora comenzaré a hacer las patitas y voy a dibujarlas en otro pedazo de cartón y voy a necesitar cuatro partes iguales del mismo tamaño el pedazo que le doblé y que le estoy recortando es porque como la parte de abajo es un poco balada y es para que quede bien y le voy a colocar esta tira de unas dos pulgadas de ancho a las patitas y voy a pegarle la parte de atrás y ahora sí voy a ponerla en la parte de abajo y ya tengo la otra lista así que las voy a pegar le grapé en los brazos otro pedazo de cartón para que no se mueva una vez terminados los brazos comenzaré a hacerle los ojos dibujándolos en otros pedazos de cartón una vez dibujado lo voy a recortar y se los voy a pegar en la parte de arriba ya los tengo pegados y así es como quedó ya la primera parte como pueden ver aquí ahora lo que voy a hacer es que la voy a reforzar con papel periódico para taparle todos los agujeros y que la piñata sea más resistente yo utilizo engrudo para pegar mi piñata pero también lo puedes pegar con otro tipo de pegamento para darle un poco de volumen a los brazos voy a agregar unas bolas de papel periódico y las voy a pegar con tape y luego las voy a reforzar con más periódico pegándole con el engrudo que yo hago si eres nuevo en mi canal te invito a suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video con el periódico hay que irle dando forma a las tenazas y a los bracitos una vez que haya cubierto todo mi piñata con papel periódico la voy a dejar secar y voy a comenzar a hacer los flecos para ponerle a la piñata voy a comenzar con un morado un poco fuerte y luego voy a colocarle otro más apagadito y para la camisa un celeste y así voy a ir poniéndole cada color de todo su traje y como él es de color rojo pues corté más papel de ese color porque voy a utilizarlo para sus brazos y su rostro y para los ojitos voy a utilizar un color crema recuerda que si tienes alguna duda o alguna pregunta que quieras hacerme puedes dejarme un comentario y con gusto te responderé para hacerle el borde de la camisa voy a utilizar un papel color negro y le voy a ir dando forma separando su cuello y también para su cinturón también lo voy a utilizar para separarle las tenazas ya que con el papel rojo como que se unieron una hoja más duro de color amarillo y se la bebía del cinturón bueno mi piñata ya casi está terminada solo falta agregarle la boca y su nariz y también las partes de arriba de los ojos pero ya casi está lista yo siempre utilizo la imagen para guiarme y ver donde va cada color y para que no se me olvide algún detalle de la piñata y listo así quedó mi piñata de don cangrejo espero que les haya gustado no olviden darle me gusta a este video y compartir con sus amigos y si todavía no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas y así quedó la parte de atrás muchísimas gracias por ver mi video